¿Cómo construir un horno de coque? Bien, el horno de coque se hace con el coquebrick El coquebrick se hace con la sandstone, 4 ladrillos y 4 clay balls Y básicamente hacemos un bloque 3x3x3 Ya sabéis, 3 de base, 3 de anchura y 3 de altura Y una vez hayamos terminado con esto, cogeremos nuestro martillo de ingeniero Y haremos clic derecho Y de esta forma tendremos nuestro horno de coque